El canciller Diego Pari, ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, denunció un intento de golpe de Estado a cargo de grupos cívicos radicales y alertó que esté en riesgo la democracia en el país. Esa es la muestra del resurgimiento del racismo y la discriminación. Una agresión no a un presidente indígena, sino a un pueblo representado por un indígena en la presidencia. Presidenta, Excelencias, el pasar de los días ha demostrado con absoluta claridad que las denuncias, en un principio de fraude en las elecciones generales, posteriormente el pedido de una segunda vuelta electoral, continuado por la anulación de las elecciones generales, fueron solamente falsos argumentos que les permitieron manipular y distraer la atención del pueblo boliviano, cuando sus verdaderas intenciones fueron y son la toma del gobierno a través de un golpe de Estado impulsado por los sectores radicales del movimiento cívico y del mal llamado Consejo de Defensa de la Democracia. Asimismo, en la sesión, 13 países presentaron una declaración de respaldo a la auditoría que realizó un equipo de expertos del organismo internacional y llamaron a los actores políticos y sociales a acatar sus resultados. También pidieron el cese de la violencia y el respeto a la voluntad democrática. Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y Venezuela declaran 1. Apoyar el trabajo profesional y técnico realizado por el equipo de la MOE-OEA y el equipo de la OEA que continúa trabajando para fortalecer el proceso electoral en Bolivia. 2. Señalar que la MOE estableció que toda elección debe regirse por los principios de certeza, legalidad, transparencia, equidad, independencia e imparcialidad. En ese sentido, la MOE afirmó en su informe preliminar del 23 de octubre de 2019 que pudo constatar que varios de estos principios han sido vulnerados por distintas causas a lo largo del proceso electoral boliviano. 3. Apoyar la realización de un análisis de integridad electoral por parte de la OEA en Bolivia según establecido en el Acuerdo de Integridad Electoral suscrito entre el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y asumiendo de buena fe las obligaciones contenidas en el mismo. 4. Instar a todas las partes de la contienda electoral y a todos los actores sociales a que asuman el resultado del análisis de integridad electoral con carácter vinculante e implementen sus conclusiones según los plazos establecidos por la Constitución y las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia. 5. Urgir al gobierno boliviano, a los partidos políticos, a las autoridades electorales y a todos los actores sociales, a que colaboren plenamente con la OEA y a que garanticen la seguridad, transparencia y credibilidad del proceso. 6. Apoyar los mecanismos para la preservación y la defensa de la democracia representativa en Bolivia en cumplimiento de la Carta Democrática Interamericana. 7. Hacer un llamado al gobierno de Bolivia y a todos los participantes en la contienda electoral para que respeten y honren la voluntad democrática del pueblo boliviano y al cese de la violencia. La delegación del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua expresa su respaldo al derecho soberano del pueblo boliviano de decidir sus propios cambios, rumbos, de conformidad con lo que ha venido afirmando día a día su presidente, el compañero Evo Morales y todos los representantes de su Estado y gobierno.